¡Bienvenidos al Zapping de la Liga Endesa! Con un do de pecho tan versátil, este aficionado es capaz de animar a su equipo, lucirse al estilo Pavarotti o desgañitarse al ritmo de rock and roll sin despertar al pequeño que lleva en brazos. Pesic es tan expresivo que en sus ratos libres podría hacer del que lleva las banderas en la Fórmula 1, del responsable de tierra en los aeropuertos o incluso te puede montar la coreografía de Locomía. Si te toca sentarte al lado de dos hooligans de bufanda, solo te queda disfrutar el partido con la paciencia de quien mira el centrifugado de la lavadora. Cuando te presentan a alguien y estás tan nervioso que acabas dando un piquito, en lugar de dos besos de cortesía. Soco es tan presumido que hasta se da cuenta cuando la cámara lo está pillando en su perfil malo. Como Satan acaba de aterrizar, todavía no se fía de nadie y como las abuelas que se guardan el billetero en la pechera, hace lo mismo con su valioso protector bucal, no sea que alguien se lo robe. Nunca irías al peluquero de Matías Lesort o quien le siga los pasos, en lugar de ir al peluquero tendrá que ir a Turquía por un implante capilar. A ver si la legislación de los patinetes eléctricos tendrá que entrar en las normativas de la Liga Endesa. Por poco no vemos a LUMED sufriendo el primer accidente de la competición, aunque luego nos demostró que es un conductor de primera porque acelera, acelera. ¡Suscríbete al canal!